Chaco TV, el canal para vernos. Una presentación formal para la televisión de la provincia del Chaco de Milagros Zanier, que nos viene a acompañar y va a cantar e interpretar un tema de la película Frozen. ¿Qué haces, Milagro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿No estás nerviosa? No. Viste que esto es re fácil. Así que bueno, ¿te presentás en sociedad para nosotros? Bueno, voy a cantar por primera vez en año de la película Frozen. ¿Vamos con la pista? ¡Uy, es el día de la coronación! El luz está andrando en el salón, por fin se ilumina cada rincón, y ahora saca la maquilla real. Por estos salones deambulé, sola va que una y otra vez, hoy por fin las puertas se abrirán. Y vendrán de todas partes, ¡qué raro se me va a hacer! Hay tantas cosas que quiero emprender. Hoy por primera vez en años, habrá luz y música. Por primera vez en años, bailaré hasta no poder más. No sé si se emociona o gases, pero hay algo en mi interior. Más por primera vez en años, me late el corazón. Voy a conocer a muchas personas. ¿Y si encuentro a la persona? Vestido de gala llevaré, con voz estudiada esperaré, sofisticada y temblada a la vez. Y de repente allí estará, un joven galán se acercará, y de los nervios me pondré a comer. Y luego reiremos juntos, charlaremos sin parar, como nunca pude imaginar. Más por primera vez en años, me prestará alguien su atención. Ya sé que es una locura pensar en el amor. Más por primera vez en años, me late el corazón. Más por primera vez en años, me late el corazón. Más por primera vez en años, me late el corazón. Más por primera vez en años, te sendré lo que siempre soñé. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Acá, en el medio! Tremenda voz, increíble una actuación. La verdad, mira cómo son la nariz. No, re bien, me encantó, me encantó. Me encantó, sinceramente, me encantó. Muchas gracias. La verdad que un acting tremendo. Bien, 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 profe, una buena alumna. Totalmente de acuerdo. Bueno, mirá que en un rato tenés que volver vos a cantar. ¿Se quedan con nosotros? Sí, claro que sí. Te felicito. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, Silvia, cantate a vos también de vuelta, vale. No, ya te dije, yo no puedo, pero no importa. Soy una buena escucha, una muy buena espectáculo.